Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en el Rincón de la Real, hoy de manera rara, especial, diferente desde mi retiro vacacional, como diría Julio Maldonado Maldini con sus vídeos con las notas de la derrota ayer de 1x1-4 ante el Barça-Nanoleta en un partido en el que la Real jugó de tú a tú en la primera parte pero en la segunda sucumbió ante un gran Barça que destrozó el partido mediante sus cambios con Ansu Fati, con... bueno, Lewandowski jugó de inicio pero se entendió muy bien con el canterano del Barça y destrozaron a la Real que estaba justita físicamente como me venía avisando y Manolo Guacil Seguidnos en redes sociales en todo para que podamos seguir haciendo esto pese a estar de vacaciones como esta vez recordad que volvemos el miércoles ya con directos normal al canal habrá otro vídeo esta semana también de YouTube que está ya preparado analizando a un chaval de la cantera con Zubeta Power pero bueno, vamos con las notas de hoy que hoy solo voy a dar en el vídeo yo las mías porque no tengo las vuestras todavía pero después en edición saldrán las vuestras que siguen contabilizando evidentemente muchas gracias a todos los que participáis pese a las horas del partido de ayer bueno, empezamos con Alex Remira al que le pongo un 5 no creo que estuviese bien el portero de Cascante, tampoco en exceso mal pero creo que no tiene su mejor partido evidentemente encaja 4 goles, cosa que no está acostumbrada o sí, ya es otro debate contra equipos grandes, la Real que parece que encaja 4 siempre pero bueno, no creo que tuviese muchísima culpa en los goles pero sí que creo que su partido no es para más de un 5 en el lateral derecho jugó de nuevo a Ritz Elustondo que fue absolutamente superado por su par primero por Valde, el lateral que subía toda la banda y después con la entrada de Ansu Fati le voy a poner un 5 y estaba a punto de suspenderle como le habéis suspendido seguramente muchos de vosotros no es el puesto ideal para el lateral pero Imano está tirando de él porque Zaldúa se ha ido Sola está lesionado Igor Osabel parece que no está al nivel físico que Imanol quiere entonces está tirando de Aritz y al final fue sustituido porque estaba destrozado y le estaban destrozando los goles vienen por ahí el primer gol es impensable que deje esa facilidad para arrancar al lateral del Barça en el minuto 1 no se puede permitir en el centro de la zaga están Igor Zubeldia y Robin Lenormand empezamos por el de Azkoiti al que le voy a poner otro 5 porque tiene culpa en varios goles en el que sale que rompe él el fuera de juego y no termina de salir a tapar el tiro en el primero no es su culpa esa es más de Lenormand pero bueno Zubeldia que si no llega a ser por los errores que no es poco y por eso se queda en 5 incluso podría haber suspendido no estaba haciendo un mal partido porque estaba midiendo muy bien pero claro es que si tienes errores groseros pues es lo que hay o sea se queda en 5 y podría haberse suspendido perfectamente a su lado estuvo Robin Lenormand que le tocó bailar con la más fea con Robert Lewandowski le voy a poner un 6 por eso por la dificultad que eso conlleva y porque creo que bueno que tampoco fue mal partido el de Lenormand pero claro te meten 4 y encima estás con Lewandowski y compañía pues es lo que hay en el ataque izquierdo jugó a Jim Muñoz por la lesión de Diego Rico que fue la única novedad respecto a la victoria en Cádiz y estuvo bastante bien la verdad no fue superado en exceso por Ousmane Dembélé que es uno de los peligros que parecía que iba a tener el Barça ese 1-1 con Dembélé y estuvo bastante serio yo creo es verdad que al final es algo superado por los rivales por el Barça pero estuvo bien y voy a poner un 6 y medio yo creo que estuvo bastante bien y voy a poner un 6 y medio pese a encajar 4 goles claro en el centro del campo empezamos por Martín Zubimendi que le pongo un 6 y medio me ha parecido una nota difícil de poner porque claro la primera parte de la Real está muy bien pero la segunda Real está absolutamente superada y no sé hasta qué punto es culpa suya o hasta qué punto él puede hacer algo más entonces le voy a poner un 6 y medio también a Miquel Merino le voy a poner un 7 creo que está muy bien en la primera parte robando absolutamente todo o sea la primera parte hubiera sido de 8 y medio o 9 probablemente pero claro la segunda ya se le pierde la pista prácticamente y entonces pues se queda en 7 yo creo que también que de hecho podría ser el MP del partido pero no lo va a ser a su lado está Bryce Méndez que vuelve a tener un partido de altos y bajos yo le voy a poner un 6 y medio creo que la primera parte está bien tampoco el mejor y en la segunda pues vuelve a desaparecer no al final es sustituido también y el último de esta línea de media puntitas que va a ser David Silva y que es el que se lleva el rinconazo de oro el MVP del partido para mí con un 7 también a mi mano está que Merino porque creo que su primera parte es excelsa como gira que con la facilidad que tiene para girarse sobre sí mismo romper la defensa del Barça generar ocasiones de gol como el pase que se inventa en el gol de Isaac que es verdad que era un defensor pero el pase era brutal entre líneas y bueno por eso se lleva el MVP y el 7 en la línea de delanteros están Takekubo al que voy a poner un 6 y medio creo que perdona una que no se puede perdonar estuvo bien activo sobre todo pero yo creo que podía haber hecho algo más quizás y por eso voy a poner un 6 y medio pese a que está bien sobre todo en la primera parte y Alexander Isaac nota difícil de poner marcas gol creo que más por mérito del defensa que le pega y hace que Ter Stegen no pueda pararla y que luego el resto del partido pues está sin más a mí no me sirve así personalmente voy a poner un 6 y medio porque sí marca gol la jugada está bien bien desmarcado se lleva bien el balón pero poco más no le puedo poner mucho más en los suplentes como tardó bastante solo voy a puntuar a Cho a que le voy a poner un 5 porque creo que estuvo activo suficiente como para llevarse un 5 los otros 4 que son Navarro Turrientes que debutaron los 2 en Liga esta temporada que a Ricaburo y Gorosabel que también debutó este año esta temporada en Liga no los voy a calificar porque creo que no influyeron lo suficiente y entraron bastante tarde en cuanto a Imanolo Guacil le voy a poner un 5 ¿por qué? porque creo que Xavi le gana la partida y tarda en reaccionar y claro es verdad que el al fondo del banquillo pues no es cosa de los entrenadores sino de los presupuestos y de las plantillas pero yo creo que reacciona un poquito tarde y que creo que si él mismo dice que el físico de la Real no es el que debería seguramente plantear un partido de tú a tú al máximo físico contra el Barça no sería la mejor idea pienso entonces le voy a poner un 5 a la Real le voy a poner un 6,5 porque la primera parte es muy buena de notable alto quizás sobresaliente pero la segunda está absolutamente superada por la razón que sea entonces le voy a poner un 6,5 y al arbitraje le voy a poner un 1 porque una vez más es una vergüenza que un señor como González González siga con su afán por destrozar a los equipos pequeños quizás más que a la Real compartiendo con los grandes aunque con la Real tiene una especial relación de odio a lo largo de los años no llama a Martín Moura cuando era clarísimo Martín Moura Moura Montero ya no sé ni qué era Moura Montero no le llama cuando el codazo de Dembélé es absolutamente clamoroso y bueno pues con eso el partido hubiera cambiado absolutamente porque la Real estaba muy bien en ese momento el Barça se quedaría con uno menos no podía haber hecho los cambios tácticos que hizo y Dembélé no hubiera marcado el gol que metió evidentemente así que ¿quién sabe si el Real hubiese ganado el partido o empatado o peleado a través de esa expulsión que era clarísima recordemos el fuera de juego sí que parece fuera de juego para mí aunque no lo toque la norma es que molesta o intervenga es muy subjetivo pero yo creo que sí pero bueno que la Roja habla por sí sola y encima de lo que le dicen los linieres y tal pues es lamentable y bueno con esto cerramos el vídeo de hoy más corto de lo habitual evidentemente con las notas del partido que os agradecemos de nuevo que votéis cada partido y que estéis aquí en el canal de YouTube que sigue creciendo día tras día nos vemos a lo largo de esta semana seguimos en todos lados y hasta pronto chao ¡Suscríbete!